Ayer veíamos este incendio que se registraba muy cerca a la Plaza San Martín. Hay familias damnificadas, una madre de trillizos, incluso nuestro compañero Joel Cruz. Está con ellos y nos tiene la información de primera mano. Joel, te escuchamos. Buenos días. Bienvenido, Joel. ¿Qué tal, compañero? Buenos días. Así es, continuamos en Girón con Tumasá, en donde acá podemos ver parte de los damnificados, las personas que han perdido todo y que realmente necesitan nuestra ayuda, necesitan la ayuda de la municipalidad, de las autoridades, y sobre todo para que les puedan brindar un lugar donde vivir, un techo, porque literalmente han perdido todo. Justamente vamos a comenzar por acá. Señora, ¿cómo están? Muy buenos días. Sobre todo, la vida está de por medio. Están vivos. Estamos vivos, que es lo más importante de todo. ¿Qué es lo que han perdido? Lo material, se recupera la vida. ¿Qué es lo que han perdido ustedes? Todo, todo. Mi nevera, mi cocina, mis camas, mi televisor, todo, 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 en verdad. ¿Cuál es el pedido que hacen ustedes? Que nos ayuden, que de verdad necesitamos ayuda, de verdad, verdad. En el caso de ustedes, que tienen bebés, tienen los pequeños, ¿cómo fue el momento? ¿Qué recuerdan? ¿Cómo fue esa sensación? Eso fue a las 7 de la noche y nos enteramos porque empezaron a gritar los vecinos que se estaba incendiendo la casa y ahí bajamos y las niñas se nos ahogaron y mi mamá de tercera edad se me desmayó y la policía, gracias a Dios, nos dio la ayuda. ¿Dónde han pasado la noche? La noche nos dieron una calle en el interpedio, pues. ¿No les dieron carpas? No, no han dado ni agua, siquiera, nada nos han dado. Ok, ok, entendemos. Hay que señalar, compañeros, pues que los vecinos que están acá, son las personas que están acá, pues ellos le han pasado mal, Cabiero, ¿cómo está? Buenos días. Ella es una de las trillizas, o a su nieta. Perdieron todo, no tienen ni cómo cambiar de la ropa. No, todo eso se mojó cuando empezaron a echar agua allá arriba para apagar el fuego y menos mal que no estaban ellas aquí, se ahogaron, tuvieron que llevarla al hospital pero ya está bien la pequeñita. Gracias a Dios, sí. ¿Y cuánto tiempo tienen ustedes viviendo acá? Como dos años. ¿Y durante todo este tiempo nunca imaginaron que algo así de esta proporción le podía pasar? No, nunca, ¿cómo, pa? ¿Adentro era cómodo vivir, tenía su tranquilidad? Sí, sí, sí. Ok, ok, muchas gracias. También, Julio Cintia, quería comentarles algo. Ha llegado la familia, los dueños de este inmueble, quienes realmente están muy preocupados porque no saben qué es lo que va a pasar, que no saben en qué condiciones están, ni siquiera han podido ingresar. Vamos a estar y conversar con uno de los dueños. Señor Aníbal, discúlpenme, por favor. El señor es el señor Aníbal Díaz, quien ha venido, se ha enterado por las noticias, lo han llamado por teléfono y lamentablemente, pues, su rostro dice mucho. Señor Aníbal, lamentamos la pérdida de este inmueble. ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué es lo que le han dicho? Bueno, lamentamos también la pérdida, bueno, de vidas no ha habido, felizmente, a Dios gracias, todas esas pérdidas materiales, encontrando con un escenario totalmente desastroso, con mucha pena, ¿no? Con mucha pena. ¿Estinueble cuántos años tenía? Más o menos 100 años casi, ¿no? En 1923, más o menos, ¿no? Pero me preocupa todos los daños ocasionados, realmente vamos a ver que esperamos que la municipalidad nos pueda permitir esta vez hacer algo contundente, de material noble, ¿no? Ya que tantos años hemos querido hacerlo y no nos ha permitido. ¿El mantenimiento de este edificio era con el apoyo de la autoridad municipal o simplemente ustedes tienen que aportar? No, no, no. Nosotros, nosotros hemos aportado todo, ¿no? Estamos hablando que arriba habían dos familias y abajo en el primer piso había mi mamá y esto lo tenía cerrado para evitar cualquier ingreso de otras personas extrañas. Hace minutos escuchamos un derrumbe. Se cayó una parte que colinda con la parte de atrás que se había quemado que hizo, influyó en la propiedad de nosotros y ha ido caéndose, ¿no? Se está derrumbando todo, ¿no? Pérdida total. De la mitad para atrás es pérdida total, pero veamos qué dice la municipalidad, qué dicen las instituciones que espero que puedan apoyar y permitirnos hacer las cosas como se deben de hacer, ¿no? No poner tanta burocracia. Aprovechando las cámaras en Ascendido, ¿cuál es el llamado, teoría, usted, en este caso, al señor Rafael López Aliaga, que es el alcalde de Lima? Que, más que todo, que nos permitan rehacer esto, rehacer lo más pronto posible, ¿no? Sin poner muchas trabas que nos han puesto ya en dos oportunidades, queriendo hacer algo ya de material noble, ¿no? Para el bienestar de las personas que han vivido acá. Nunca nos han permitido. Ahora espero que no me pongan trabas también para poder hacer algo y poder restablecer el patrimonio que teníamos acá. Mantener esta fachada es costoso. ¿Sólo la fachada? Solo la fachada. Es más, por no haber pintado en su momento cuando me mencionaron que deba de hacerlo, tengo una multa de 7.800 soles, cosa que es imposible pagar a una persona que vivía mi mamá ahí, que es jubilada. No nos ha permitido en ningún momento poder arreglar ese tipo de problemas que hemos tenido. Y, bueno, vamos a ver cómo queda todo este escenario de las multas y de las construcciones que pensamos hacer. Ok, señor. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Miren, quería mostrarles un poco lo que es la parte de atrás de la casa, de esta casona de Carabaya, que se quemó. Y esta es la parte del lado de pasaje de Contumata. En estas puertas, que son el acceso a este inmueble, podemos ver básicamente cómo ha quedado la estructura por dentro. Toda quemada, derrumbada. Realmente, pues, es lamentable ver cómo este inmueble ha quedado en estas condiciones. Y las personas que vivían acá, pues, son ellos, este grupo de personas que vivían dos años, tres años, cuatro años, algunos extranjeros, han quedado con lo que tienen en la mano. A este lado, por acá también me indican que hay otro grupo de personas que también han vivido en el local, en el inmueble que se ha quemado, pero un poco están recelosos de no querer un poco conversar con nosotros. Pero, bueno, se les respetan y también necesitan ayuda. Ya, como pueden ver, pues, las autoridades continúan haciendo los trabajos de apagar el fuego, que se reviva de rato en rato en el primer piso, en el primer piso de este inmueble, y que obviamente ha afectado las viviendas vecinas, ¿no? Este inmueble, por ejemplo, que está en todo el cruce de Cabrera con Tomasá, pues, la han cerrado, han evacuado a todos para evitar cualquier inconveniente, y sobre todo el ala izquierda, que es la que está pegada al predio que se ha quemado esta noche y madrugada. Y, bueno, la parte de atrás, que es donde hemos estado hablando con el señor Díaz, Aníbal Díaz, quien, pues, indica que prácticamente la mitad de su predio que da con la parte posterior, la parte posterior de su predio da con el inmueble en Carabaya que se ha quemado, pues, lo ha perdido absolutamente todo. Y, sobre todo, tiene trabas, hay problemas con la Municipalidad de Lima, y él realmente necesita apoyo, necesita ayuda, y sobre todo por su mamá, es una señora jubilada, que no tiene recursos para poder darle un mantenimiento adecuado a esta fachada. Importante, además, Joel, los testimonios que has obtenido y lo que resaltas, la ayuda que necesitan en estos momentos los damnificados, están en la calle y están pidiendo que lleguen también las personas a apoyarlos. Ahí tienen ustedes el panorama, las calles que continúan cerradas, producto de este incendio que definitivamente se tiene que investigar. Exacto, y la gente que se ha quedado, ahí está, esta imagen, de los que ahora pagan las consecuencias de lo que se ha acontecido, que se va a tener que investigar cómo este incendio. Gente que se ha quedado con lo que tenía puesto y nada más, que han logrado sacar una que otra cosa, la cocina, por ahí algún, ¿no?, parte de lo que eran las habitaciones y demás, mochilas, y ya está, se han quedado en la calle, piden la ayuda inmediata, vamos a estar obviamente desplegados en esta parte, muy cerca a la Plaza San Martín, para ver las incidencias y qué es lo que se va a hacer con ellos para poder darles una mano y apoyarlos también. A esta hora de la mañana, a esta hora de la mañana,